Y no puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí. Simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Te quiero mucho y bien compréndelo, te quiero mucho con toda intensidad. ¿Me estás oyendo? Me conoces. Has oído hablar de mí, pero nunca me has oído hablar a mí. Y quiero que te llegue mi energía, mi alegría, mi fuerza, mi calor. Que sientas que Andalucía te quiere.